Bien, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esto de compartir. Hoy tengo la grata visita del Padre Jimmy García. Jimmy García, qué alegría poder compartir con mi hermano, el Padre Jimmy, una de las diócesis donde yo trabajé, en la diócesis de Varina, él es sacerdote encardinado de esa diócesis, y ha venido a compartir hoy una experiencia también maravillosa que Dios le ha permitido. Pero antes vamos a comenzar haciendo una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, nos ponemos en tu presencia en este momento, dándote la gloria, el honor, el poder, la adoración que sólo tú mereces, pues sólo tú eres Dios. Te agradecemos por la dicha y la oportunidad que nos brindas de compartir como hermanos en el sacerdocio esta experiencia con todos aquellos que nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales. Señor, que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya y la salvación de los hombres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, efectivamente estamos aquí en Venezuela. Un bello paisaje de Venezuela, bajo una lluvia hermosa que Dios nos ha regalado para que ustedes vean que aquí en Venezuela también llueve, y llueve de para abajo y agua mojada. Bien, tenemos la grata visita del Padre Jimmy, como les decía, de la diócesis de Varina. Y tenía tiempo de no verlo, Padre, bastante tiempo de no verlo. Y pues quisiera saber, en la diócesis que usted me decía, la parroquia que está ahorita allá. Yo estuve trabajando en Varina allá, y pues tengo tiempo de no ir para esa diócesis. Y quisiera pues tener más o menos idea de dónde está trabajando, cómo está la situación allá en Varina. Y luego pues compartir algo con otras cositas con usted. ¿Está trabajando en qué parroquia? Cuéntenos, a ver. Bueno, Padre Luis, saludos. De verdad, una alegría pues estar aquí compartiendo con usted. Yo creo que los años pasan y también las ocupaciones son fuertes. Y cuando estuvo en nuestra diócesis, yo también estuve allí, solo que yo estaba en el exterior, estaba cursando estudios de derecho canónico. Pero bendito sea Dios, pues regresé de nuevo a la diócesis. Y estamos trabajando fuertemente. Suertemente, la diócesis pues ha venido evolucionando, porque el Señor nos ha regalado pues la dicha de tener ahora un obispo franciscano. Viene un obispo religioso. Es prácticamente un padre, un pastor para nosotros. Y venimos pues trabajando, ¿verdad? Por disposición del señor obispo, pues estoy ahora en la parroquia Cristo Rey Varinas. Esta es una parroquia, como usted bien sabe, central, se encuentra en el centro. Y por tanto, pues, es distinta a las realidades que había compartido. Estando en el campo, la cosa era como más dinámica. Se vivía menos, pues, esta situación de crisis que estamos viviendo en el país. Allá he tenido, pues, que vivir experiencias que nunca en mi vida de sacerdote, pues había tenido la oportunidad de vivir. Pero bueno, el Señor nos va capacitando y vamos tratando por todos los medios de hacer lo que se puede. También, pues, más adelante le diré, como muestro en mi canal, Crecimiento en la Fe, estamos trabajando fuertemente por los hermanos que más necesitan, por la pastoral. También el obispo me ha confiado un poco la parte del tribunal. Vamos a estar trabajando allí, acompañando a un grupo de sacerdotes para también, pues, hacer justicia en la iglesia, ¿no? De esto de la declaración de aquellos matrimonios, declaración de nulidad. De los matrimonios de las personas que se encuentran, pues, con esta dificultad o este problema dentro de nuestra iglesia católica. Ah, usted salió a estudiar, usted estaba estudiando cuando yo estaba, yo estaba estudiando en otro, en Roma. ¿Y qué cursó, qué estudió, cursó por allá? Yo en Roma, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estudiar Derecho Canónico. Hice la licenciatura y estudié una maestría en Bioética. Entonces, logré en la Santa Cruz, estudié Derecho Canónico y, bendito sea Dios, cuando llevaba ya un año en Derecho Canónico, tuve la oportunidad, se me dio la oportunidad de estudiar Bioética y, bendito sea el Señor, pues, pude cursar estas dos carreras para servicio siempre, pues, de todos los hermanos donde me coloquen. Lo triste y lo cómico es que hasta el día de hoy no he podido ejercer, por lo menos, Bioética, ¿no?, porque acá, pues, no está muy arraigado, no hay mucho desarrollo con respecto a esta área, pero el Derecho Canónico, sí, bendito sea Dios, en el seminario, dando clases y también, pues, ahora conformando ese equipo, Dios, mediante del tribunal, pues, estaremos en ese servicio. ¿Y cuánto tiempo duró estudiando allá y hace cuánto regresó a la diócesis? Bueno, allá estuve por tres años, exactamente tres años, solo que Derecho Canónico son tres años, pero se me dio la oportunidad de estudiar, como Bioética eran solo tres días y era una maestría, la pude cursar también, o sea, esos estudios serían cinco años, ¿no?, tres de la licenciatura y luego dos de la maestría, pero logré hacerla, pues, en los tres años, porque queriendo y forzándose un poquito se puede, esa es la verdad. Llegué hace seis años, nada más llegué de Roma, pues, me enviaron a una parroquia, como decía, de Campo, una parroquia muy hermosa que llevo en mi corazón, allí estuve por cinco años, y ahora, pues, estoy en la parroquia Cristo Rey Barinas, por disposición, como le decía, del señor obispo de nuestra diócesis. Bueno, qué alegría, me da inmensa alegría, padre Jimmy, de volverlo a ver tanto tiempo, este, pues, sí, yo me fui y usted no había llegado, creo yo que no había llegado y no nos volvimos a ver, pero me da inmensa alegría tenerlo aquí. Y, padre, me han contado, me han contado que también está trabajando a través de las redes sociales y que está con un canal evangelizando, llevando la palabra del señor, tratando de darle ese alimento espiritual a la gente, desde los dones, los carismas, las cualidades que Dios le ha dado, y desde el punto de vista, pues, de lo que ha, me imagino, de lo que ha estudiado, no sé si es de la rama o también de la parte bíblica, no sé, cuéntenos cómo es, cómo se llama el canal y cómo es que ha ido trabajando usted en ese aspecto. Sí, padre Luis, de verdad que es algo muy curioso porque nunca quise entrar en los medios, ¿no? De hecho, pues, debo decir y lo confieso, cuando estuve en Resida, en Los Ángeles, lo manifesté y los medios, a mí, pues, no me llamaban mucho la atención, solo que el señor es el que va haciendo el camino, y yo creo que uno tiene que escuchar la voz de Dios cada vez que le habla. Hubo una oportunidad cuando me mandaron ahora a esta parroquia, Cristo Rey Barinas, alguien me dijo, padre, deberías de grabar las reflexiones y enviarlas por WhatsApp, para los que no puedan ir a misa entre semana, pues, puedan por lo menos fortalecerse un poquito con la palabra de Dios. Y yo dije, bueno, pues, no quita nada, total, siempre preparo mis reflexiones, lo puedo hacer, además es por WhatsApp, como esté vestido lo puedo hacer, no necesito de mucho esfuerzo de nada, y entonces comencé, pues, a preparar las reflexiones por WhatsApp y así comencé a enviarla. Ya luego, cuando fui a, con esto llevo prácticamente dos años, ¿no?, enviándolas por WhatsApp. Luego, este, pues, cuando fui a Resida, algunos comenzaron, padre, mire, abre un canal por YouTube, como usted sabe muy bien, en Estados Unidos, eres muy conocido, el padre Luis Toro tiene su canal, el padre Marcos Galvi, el padre, y nombre, padre, yo nombro estos dos porque, bueno, el padre Luis, pues, trabajó allá, además que lo conocí también cuando estuve en el seminario, el padre Luis iba ya casi culminando, y yo iba... ¿Usted como que jugaba a bolívol también, no era? Yo jugaba a bolívol, claro que sí, pues, claro que era del equipo suyo, o usted era del mío, sí, claro, entonces, bueno, compartí, y por eso lo conozco, ¿verdad?, a pesar de que cada uno, pues, ha agarrado su rumbo y sus ocupaciones, sin embargo, pues, siempre ha habido allí esa vinculación, y luego, con el padre Marcos le di clase también en el seminario, y entonces, pues, tenemos esa sintonía. Bueno, lo cierto fue que me animaron, padre Luis, me animaron a empezar, y dije, bueno, vamos a hacerlo, ciertamente que esto es muy exigente, es muy exigente, de verdad, para uno poder presentar una enseñanza, es bastante exigente, y comencé con la intención de hacer una enseñanza una vez por semana, ¿no?, en el área mía, pero me di cuenta que poco a poco la gente, pues, fue pidiendo otra cosa, padre, mire, nos gustaría que ahora envíe lo que hace por WhatsApp, envíenoslo por YouTube, y dije, bueno, pues, vamos a comenzar, ¿por qué no intentarlo?, ¿no?, y comencé, debo decir que aquella primera enseñanza, santo Dios, fue muy terrible, de hecho, se llama, la recuerdo como si fuese sido ayer, se llama hacerse como niños, ¿no?, y entonces, bueno, en esa enseñanza, eso hay muchísimos cortes, porque fue la primera, estaba nervioso, tenía muchas dudas, pero bueno, el señor ha ido poco a poco fortaleciendo, además que no tengo mucho, ¿no?, comencé el 26 de septiembre a enviar las enseñanzas, el 26 de septiembre de este año, a enviar las enseñanzas por YouTube, y bendito sea Dios, lo curioso es que quería era enviar sobre mi área, ¿no?, yo, pues, estudié Derecho Canónico, Bioética, y acá en Venezuela, he estudiado Ciencias Políticas, e hice la licenciatura en Educación, Mención Filosofía y en Teología, y tristemente, pues, con respecto a esto no he dado todavía ninguna enseñanza, porque pienso que la gente es la que me va diciendo y querían que hablara del Evangelio. Quiero aquí decir algo que es muy interesante, ¿no?, mi intención, pues, es concretamente hacer que el Evangelio se haga vida en la realidad de todos, o sea, que nosotros comprendamos que la palabra de Dios no es sólo un mensaje hermoso, sino que la palabra de Dios es vida, y con respecto a esto veo, Padre, que lo que usted hace con respecto a la apologética, y un día me puse a pensar, ¿no?, por eso tomé, pues, un poco la decisión, dije, el Padre Luis Toro ayuda que aquellos que se han querido dejar confundir, o simplemente que no han querido buscar la verdad y que luego la buscan, y dicen, abrazo la fe ahorita aquí, yo digo, ok, él los rescata, pero ahora tenemos nosotros que ayudarlos y fortalecerlos, entonces eso es lo que intento, que después de que usted les haya aclarado todas las dudas y nos los coloque aquí, bueno, al menos así lo veo yo, ¿no?, no los coloque aquí, yo ahora les digo, mire, ahora ustedes pueden continuar porque les vamos a fortalecer con la palabra de Dios, que es lo mismo que también hace el Padre Marcos, ¿no?, entonces esa es la intención, no sé. Pues, mire, esto me alegra grandemente lo que usted está diciendo, ¿no?, porque ciertamente me he preocupado y a algunos les he expresado esa inquietud, de que, bueno, estoy tratando de hacer lo que dijo Jesús, buscar la oveja perdida, la oveja escarriada, de traerla, pero incluso con los mismos pastores a veces me dicen, algunos que se han convertido, ¿y ahora qué hacemos?, ¿quién nos atiende?, ¿quién nos anima?, ¿quién nos apoya?, ¿quién nos va a formar? Y ahora veo que Dios está dando una respuesta, ¿no?, a través de su palabra y a través de su canal, que por cierto, ¿cómo que llama? Crecimiento en la fe. Bueno, lo pueden buscar, lo pueden buscar por YouTube, Crecimiento en la fe, porque precisamente es abonar esa semillita y aquellos evangélicos que han vuelto a la iglesia y que siempre se han preguntado, ajá, ¿y ahora qué hacemos?, ¿y quién nos puede alimentar?, pues la palabra es muy diciente, Crecimiento en la fe. Ya han abrazado de nuevo la fe, ahora vamos a buscar la manera de ir creciendo y Dios va suscitando de esta manera a sus sacerdotes y ya tenemos al Padre Jimmy en Crecimiento en la fe, no se lo pierda, ojalá que ustedes ahorita donde están, pues aprovechen de mirar y suscribirse a su canal y darle a la campanita para que cuando él monte un video ustedes vayan alimentándose y dejen de ver otras clases de videos que lo que hacen es destruir la fe, vamos al crecimiento en la fe, esto es importante y si Dios ha puesto lo mismo que a mí, me costaba mucho los medios, pero sin embargo la obligación, el llamado de Dios, la tarea como pastores de tener que guiar al pueblo de Dios nos obliga, nos obliga, aunque no queramos, a tener que meternos en los medios y creo que es una oportunidad que Dios les brinda a todos ustedes que hoy me están siguiendo a través de este canal, una oportunidad que Dios les brinda para seguir creciendo, fortaleciendo la fe que ha sembrado Dios en su corazón de una u otra manera. Padre, de corazón yo le agradezco y le felicito de que haya tomado esa iniciativa y que hayas pensado en seguir alimentando porque tristemente, primero nos dan miedo las redes sociales y segundo, pues a veces estamos muy ocupados en muchas cosas y no tenemos tiempo los sacerdotes para llevarle el mensaje de Dios a lo demás y es curioso, ¿no? Mientras usted hablaba, yo pensaba, bueno, estudió bioética, estudió derecho y ciencia política y pensaba hacer algo sobre eso, pero la gente le pedía lo esencial del sacerdote, la palabra del Señor, queremos alimentarnos de la palabra de Dios y usted no se hizo sordo a la voz de Dios que le estaba hablando a través de los fieles, sino que al contrario dijo, bueno, pues yo voy a ayudar a ese. Ahí, síganos contando, a ver, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo le ha ido en ese canal de crecimiento en la fe? Ya sabe, búsquenlo y suscríbanse porque no va a dejar de perder esta oportunidad que Dios le brinda. ¿Cómo ha seguido con esa experiencia? Cuéntenos aquí en lo poco tiempo que lleva ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué ha seguido haciendo en su vida? ¿Cómo se ha sentido? Y ya la gente también, los de la parroquia, los que han comenzado a verle, ¿qué han manifestado? Padre Luis, quiero antes de decirle, pues, esta experiencia, quiero sí compartir con usted algo que quizás en el comienzo, ¿verdad? Cuando el padre Luis comenzó en la diócesis con la apologética, creo que en el seminario también la llevó, ¿verdad? Allí, pues, uno, recordemos que la apologética, pues, en su primer momento tuvo un auge muy grande, ¿no? Que es la defensa de la fe. Pero luego la iglesia, pues, la engloba en lo que es la teología fundamental. Y vamos a encontrar como englobada en la teología fundamental como una parte de la teología fundamental, pero, sin embargo, como la teología fundamental es tan amplia, pues, quizás se le quitó muchísima importancia y vemos cómo, pues, hay ese florecimiento tan grande de personas que se encuentran alejadas de la iglesia porque otros los han confundido. Unos que están más confundidos, pues, han confundido a los demás y, tristemente, algunos se han dejado confundir. Y entonces yo pienso que cuando usted comienza con esto, porque esto es un trabajo muy hermoso y, además, muy exigente, es muy exigente. ¿Por qué? Porque el hecho de tener uno sistemáticamente, la respuesta para todas estas situaciones de mentira y de engaño, esto es algo que ha llevado mucho trabajo, por eso lo felicito muchísimo con todo el corazón y, sobre todo, le agradezco. ¿Le agradezco por qué? Porque yo soy uno, lo debo decir, que cuando necesito alguna cita o necesito algo que me pide, yo inmediatamente busco a ver, voy a ver qué ha hecho el Padre Luis con respecto a esto. Si encuentro algo, pues digo, bueno, aquí está ya la respuesta. Ahora, si no encuentro, y, de hecho, en mi canal, cuando haya así, por lo menos hace días, hablaba un poquito de los hijos de María. Dije, bueno, consulten allí al Padre Luis que ya tiene esta enseñanza y está muy clarita y, además, muy exhaustiva. Aprovechen allí. Esto lo digo porque, hablando de las experiencias, hace poco me escribía en un comentario un hermano de otra denominación religiosa que decía unas cuestiones allí demasiado fuertes, ¿no? Y, entonces, yo simplemente le respondí y le dije, hijo, yo empecé saludando, manifestando la palabra de Dios que es amor y usted desde que entró, entró echando veneno. Sin embargo, no importa, está bien, lo comprendo y lo comprendo porque sé que sienten mucho dolor porque, claro, antes ustedes hacían de las suyas cuando no sale un sacerdote a hablarle y, sobre todo, a orientar a su pueblo a guiarlos, pues, van haciendo fiesta, ¿no? Cuando decimos acá en nuestro país, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta y, entonces, esa ausencia nuestra, pues, ha hecho que hiciera mucha fiesta. Ahora ven que ya estamos tratando de colocar orden el Padre Luis con la apologética, otros sacerdotes tratando de hacer vida al Evangelio. ¿Por qué muchos quieren hacer, Padre Luis, del Evangelio como cargas pesadas, ¿no? Nos recuerda acá a los fariseos, a los publicanos que quieren, no, la palabra de Dios es para hacer la vida, para uno vivir feliz. No algo obligado ni algo que viene a dañarnos y, entonces, eso es lo que yo intento mostrar, que cuando vivimos la palabra de Dios, nosotros vivimos felices porque la palabra de Dios nos asegura todo y, entonces, ese señor decía un mundo de cosas. Lo cierto fue que no me respondió más. No sé si se salió del canal o qué hizo, pero no me volvió a escribir. Pero la experiencia ha sido muy linda, Padre, porque he visto cómo la gente, pues, ha comenzado a suscribirse. Yo, de verdad, pues, no tengo experiencia y no sé cómo es esto, pero muchos me dicen, Padre, va muy bien porque a pesar de que todavía no llegas ni a dos meses, pues, ya llevas un grupo de suscriptores bien y también tiene un grupo de personas que ya ven sus enseñanzas, tiene sus comentarios, tiene todo lo que tiene que tener. Yo, pues, no sé mucho y además que lo hago, pues, con todo el corazón porque digo, oye, esto es algo que Dios me ha pedido y si es algo que Dios me ha pedido, a mí no me queda más nada sino decir, aquí estoy, Señor, para ofrecer un poquito de lo que usted me ha dado, ¿verdad? Porque es Dios el que va haciendo la obra. Yo digo, nosotros somos simplemente instrumentos en las manos de Dios que después, cuando somos asumidos por Dios, somos instrumentos útiles en sus manos. Pero la experiencia ha sido muy bonita, de verdad, y Padre Luis, debo decir que no me imaginaba que uno por los medios pudiera tener un impacto tan grande, cuando me escriben a mí y mucha gente, de hecho, si buscan los comentarios van a encontrar, gracias Padre, a usted, al Padre Marcos, al Padre Luis, les debo, no sé qué, de verdad se los agradezco porque yo digo, en serio, o sea, esto no me lo creía yo, yo no me lo imaginaba, pero Dios, cómo hace la obra por medio de uno, o sea, esto es algo que a uno solamente lo que le queda es decir, Señor, aquí estoy para continuar adelante. Sí, eso es realmente, ahí es donde se ve la mano del Señor, porque cuando, cuando uno dice, pero lo que decía allá el apóstol o el profeta, soy un muchacho, no sé cómo hacerlo, y el Señor le dice, bueno, yo me encargo de eso, ¿no? y uno siempre está el miedo, pero el Señor siempre sale al frente y dice, no tengan miedo, no tengan miedo, y los apóstoles superaron ese miedo, y nosotros también tenemos que superar ese miedo, porque detrás de las cámaras, Padre, en la experiencia que yo tengo, detrás de las cámaras hay un rebaño de ovejas sin pastor, increíblemente, Padre, increíblemente, pero el Señor dice, yo suscitaré pastores según mi corazón, y creo que en las redes sociales se ha abandonado mucho, y hay un rebaño grande, pero Dios va suscitando pastores según su corazón, y por eso usted sintió el llamado de trabajar en esto, por eso yo sentí el llamado de trabajar en esto, por eso hay sacerdotes que han sentido el llamado de trabajar en esto, y le han puesto alma, corazón y vida, y si es una experiencia grande para la gente, ellos se van alimentando, porque cada programa que usted haga, o que yo haga, es como el desayuno, como el almuerzo, como la comida diaria de las personas, se van alimentando en el trabajo, o cuando van camino al trabajo, sobre todo en Estados Unidos, cuando la gente va camino a su trabajo, van escuchando las enseñanzas, y se van alimentando de la palabra del Señor, van agarrando fuerza, en medio de un mundo sin Dios, en medio de un mundo desabrido, por algo Jesús decía, ustedes son la sal de la tierra, en castellano, el mundo está sin sal, ustedes les ponen el sabor, y a través de estos programas padre, la gente va agarrando sabor a su vida, sentido a su vida, gusto a su vida, porque la palabra de Dios, que nosotros vamos llevando, es viva y eficaz, y llega hasta los tuétanos, y no deja de actuar, Isaías dice que es como la lluvia que cae a la tierra, y que empapa la tierra, y no vuelve arriba sin antes hacer la fecundad, entonces, es necesario que sigamos, y yo sé que muchos sacerdotes nos están siguiendo, nos están viendo, pues muchos nos están, están suscritos a mi canal, y también pueden suscribirse al canal del padre Crecimiento en la Fe, del padre Jimmy, este, estos sacerdotes deben ver que así como el padre Jimmy, así como yo, y otros sacerdotes han sentido el llamado de trabajar por la viña del Señor, pues yo sé que ustedes, hermanos sacerdotes, están trabajando en su parroquia, en su campo, pero que Dios nos pide un poquito más, nos pide a las redes sociales, que el mundo de hoy las utiliza para cosas dañinas, nosotros utilicemos las para cosas buenas, los seminaristas que nos escuchan, los diáconos, vamos a aprovechar estos medios, este, son lo que decía San Juan Pablo II, son, es evangelizar con nuevos métodos, con nuevas formas, este, también con, con la tecnología, con la nueva tecnología que tenemos, pero ir cada día nosotros llevando el mensaje de Dios a todas las personas, cumpliendo la misión de Cristo, de San Marco 16, 15, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, y ese a toda criatura, hoy, en castellano, significa a través de los medios, que llega a todas partes, a todos los hogares, a todos los lugares, donde no podemos llegar físicamente, eso es llevar el evangelio a todas las criaturas, a todo lugar, y esa palabra de Dios va a producir fe, el que crea, eso va a producir fe, la palabra de Dios, y por eso es un crecimiento espiritual, me parece bello el nombre, un crecimiento espiritual, porque es la palabra de Dios la que hace crecer, y el Padre ha querido, este, trabajar, ahora mire una cosa, si el Padre ha querido poner de su tiempo, de sus esfuerzos, como dice, tengo que, tengo que exigir, tengo que preparar las enseñanzas que voy a dar, porque no es agarrar, como dicen aquí, soplar y hacer botellas, sino que tengo que sentarme a reflexionar, sentarme a orar, para que Dios me inspire, leer la palabra de Dios, para tener la luz y la sabiduría divina, si él está haciendo un esfuerzo, creo que es digno de aplaudir, de felicitar, y de apoyar, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Para felicitarlo, a lo mejor, este, bueno, ahorita que fue a Estados Unidos, algunos lo vieron, unos pocos lo vieron, pero usted a lo mejor no lo vio, ¿cómo hacer para apoyarlo? ¿Cómo para manifestarle? Pues fácil, agarra y suscríbase a su canal, Crecimiento en la Fe, le da la campanita, comparte con los demás, y ese esfuerzo que él está haciendo, usted está haciendo un instrumento, para apoyarlo a él, para que él, siga siendo esa luz, esa lámpara, de aquella que Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, y una lámpara se tiene que encender en lo alto, y en lo alto son los medios, donde alumbre para todos, pero usted puede ser instrumento, de que esa lámpara, se ponga en lo alto, puede ser esa mesa, o puede ser ese balcón, donde se ponga esa luz, usted puede ser, ese instrumento, donde esa luz, alumbre a los demás, no le cuesta nada, solamente es agarrar, y compartir los videos, con los demás, no le cuesta nada, solamente darle suscribirse, no le cuesta nada, darle la campanita, no le cuesta nada, darle me gusta, si no le gusta, pues dale no me gusta, pero de todas maneras está participando, porque esa es la idea, a mí cuando me ponen no me gusta, yo no me molesto, los evangélicos a veces piensan que yo me pongo bravo, yo no me pongo bravo por eso, que me maldicen, tampoco me pongo bravo, a mí todos los comentarios que vengan, sean buenos o sean malos, pues esa es la realidad, si usted siente mal, y si usted dentro de su corazón siente odio, y eso es lo que le han sembrado, pues saque todo eso, porque es una manera de drenar, todo ese, esa cochinada que tiene por dentro, ese veneno, esa porquería, ese odio que tiene por dentro, drenelo por ahí, para eso es el canal, para hacer que las personas, te vayan liberando, de una u otra manera, otros se liberarán de otra manera, pero si usted se libera insultando, insulte, dale para, que ese no es problema, lo único que arriba tendrá que encontrársela con Dios, y entregarle cuentas a él de lo que haga, pero no hay ningún problema, sigue adelante, y bueno padre, pues mire, yo me siento orgullosamente feliz, orgullosamente feliz, y digo orgullosamente, porque me siento orgulloso, porque es un hermano sacerdote, más todavía, que compartimos, que jugamos voleibol, que a veces armaba, armaba, yo remataba, yo la armaba, y a veces me traicionaba, y entonces comenzaba, era él a rematar, y bueno, pero de todas maneras, este, compartimos bonita experiencia, en el seminario, y luego pues ya en la Diosi, no compartimos demasiado, en la Diosi, pues, porque ya tuvo que estudiar, en otro lugar, pero, estamos en el mismo servicio, estamos en el mismo camino, y aprovecho para saludar, a todos los hermanos, allá de la Diosi, de Barinas, a todos los padres, con quien compartí, con los seminaristas, cuando estuve en el seminario, con Monseñor Polito, que ya, el rector, ya es obispo, me dice que ya, ya es obispo, y es una gran alegría, para nosotros, de que Monseñor Polito, ya a lo mejor, esté viendo este video, también, este, un saludo para él, ya es obispo, y todos los hermanos, sacerdotes, que pude compartir en Barinas, que fue una gran experiencia, los fieles de Barinas, y yo sé que muchos, están siguiendo, este canal también, un saludo para todos, los de Barinas, y a lo mejor, algún día, nos vamos a encontrar, y en los caminos de Dios, cuando Dios quiera, este, que vuelva, a trabajar aquí en Venezuela, pues, volveré a Venezuela, y estaré, por esos senderos de Barinas, de nuevo, compartiendo la palabra del Señor, y, y claro, está, sin dejar de, de transmitirlo, para que el mundo entero, pues, vaya gustando, y saboreando, la palabra del Señor, bueno padre, entonces, tiene, alguna otra, alguna otra experiencia, que nos pueda contar, y vamos entonces, así, pues, ya cerrando, este, este segmento, este compartir, este programa, lo que quiera, pues, decirle aquí a la gente, aproveche, aproveche que tienen aquí, los medios, y que tenemos, un gran número de personas, que nos están siguiendo, para que usted le dé, pues, su último mensaje, o su última experiencia, lo que quiera, para terminar. Sí, quiero, en primer lugar, pues, agradecer a Dios, y a María Santísima, por la oportunidad que me ha dado, también padre Luis, gracias, porque sé que, está también ocupado, que cuando viene a Venezuela, pues, tiene familia, porque a veces se nos olvida, que los sacerdotes, tenemos familia, y uno tiene familia, de hecho, pues, ante la llamada, que Dios le ha hecho, a toda esta realidad, lo llamó, a formar parte de una familia, y tenemos que intentar, por todos los medios, de brindar también cariño, y de brindar, pues, un poco de presencia, a las personas que Dios colocó, sé que está ocupadito, de hecho, vine, está visitando aquí, a un familiar, y vine hasta aquí, pues, a compartir un poquito con él, interrumpiendo un poco, quizás, esta jornada de visita, y de compartir familiar, pero sin embargo, le agradezco, porque me ha dado, pues, esta oportunidad, de poder compartir, con todos sus seguidores, que sé que son personas, de buen corazón, además que allá, pues, la gran mayoría de los que tengo, lo conocen muy bien, porque hablan maravillas, ¿no? Y de hecho, hay gente que está muy contenta, y de verdad, pues, está contenta, porque yo soy muy crítico a las cosas, sé que está haciendo un trabajo muy bueno, repito, el descuido que se había dado, usted lo está llevando, un día una señora me dijo, parece como un apóstol, ¿no? llevando la verdad, y yo le dije, claro que sí, porque eso es así, o sea, en sus enseñanzas, he encontrado, de repente ya algunos criterios, este, que podríamos después dialogar, pero la verdad, el mensaje es clarito, o sea, y cómo usted, pues, hace que las personas encuentren respuesta, con la misma palabra de Dios, esto, a mí me gusta muchísimo, por eso le agradezco esta oportunidad, y a todos ustedes, pues, seguir apoyando al Padre Luis, como usted decía, lo atacan muchísimo, porque eso también lo sé, lo atacan muchísimo, pero hay que tener en cuenta, que al árbol, que más piedra le lanzan, es porque tiene que dar frutos, porque a nadie se le ocurre lanzarle piedras, a un árbol que no dé frutos, Entonces, es que si le dan, es porque está haciendo el trabajo, y Dios está contento con su trabajo, a ustedes, gracias, pues, también, por haber aceptado la invitación, que les hacía el Padre Luis, porque sé que muchos lo van a hacer, de revisar mi canal, como él decía, revisan crecimiento en la fe, les digo algo, si no les agrada, no se preocupen, solamente ven, eso sí, no vayan a ver la primera enseñanza, se los ruego, por favor, vean otra, porque si ven esa, van a salir corriendo, vean las demás, esas sí las pueden ver todas, y entonces, bueno, si les agrada, se suscribe, y puede comenzar, todos los días, yo envío la reflexión del Evangelio, y entonces, además, no es muy corta, leo solo el Evangelio, y hago la reflexión, y allí, más o menos, en ocho a doce minutitos, transmito la enseñanza, así es que Dios, me les cuide, y gracias, pues, por compartir con nosotros, los sacerdotes, por orar tanto por nosotros, y por apoyarnos, porque sé que lo hacen. Padre, yo quisiera terminar diciendo, que me siento muy contento, que haya venido, y de verle, porque yo creo, en la fraternidad sacerdotal, y esa familia, de la que usted habla, también, que formamos una nueva familia, tenemos la familia, este, con sanguínea, pero también tenemos, la familia sacerdotal, la fraternidad sacerdotal, y que usted venga, para mí es, una alegría, un gozo, dicha felicidad, cuando un sacerdote, pues, comparte conmigo, se acerca, o quiere hablar, su experiencia, a través de los medios, para mí, es un orgullo, porque, sé, que, Dios nos ha llamado, para prestar un servicio, que solamente somos, administradores, simples administradores, que hacemos lo que tenemos que hacer, pero que vamos con la misma mirada, tratando de salvar almas para Dios, tratando de llevar gente, al reino de los cielos, tratando de gastar nuestra vida, como un velón, como una vela, que desgasta su vida, para hacer luz, para los demás, y, y qué bonito es, que todos los sacerdotes, miremos hacia la misma dirección, Cristo Jesús, hacia la vida eterna, y que le digamos, a las más personas, yo quiero ir al cielo, yo quiero ganarme la vida eterna, y que quiera, venir conmigo, vamos, yo adelante, y ustedes detrás, y tomados de la mano, caminemos todos juntos, así también los sacerdotes, que seamos capaces, de vivir esa fraternidad, sabiendo de que Dios le da a cada uno, pues su don, su gracia, no somos iguales, y esa es la, por eso se llama iglesia católica, porque es universal, y en ella, hay cantidad de, de dones, carisma, de gracias, que Dios ha dado a cada persona, y por eso, pues, en cada sacerdote, van a encontrar algo específico, porque así es Dios, a uno le da una cosa, a otro le da otra, a otra, para que el pueblo pueda recibir de todo, y pueda tener el alimento completo, si lo hablamos, comparándolo con el alimento, con todas las vitaminas, el uno presenta una, el otro presenta otra, el otro presenta otra, pero todos presentamos, esa, ese alimento espiritual, que Dios ha querido dejar, en medio de la una y única iglesia, que Cristo fundó hace dos mil años, y que sabemos de la iglesia católica, tanto en la Sagrada Escritura, como en la historia, para quien lo quiera ver, y allí Cristo nos ha dejado, para que sirvamos, y debo decirle a los jóvenes, que me escuchan a través de las redes sociales, no hay, algo, más, hermoso, que le haya tocado en suerte, a un ser humano, que el ser sacerdote del Dios Altísimo, que servirle, al Rey de Reyes, y Señor de Señores, que servirle a nuestro Dios, es un caché, es una dignidad, es una gracia, y ojalá, que todos los jóvenes quisieran, servirle a tan gran Señor, que paga muy bien, no solamente aquí, sino allá, en la vida eterna, bueno, muchas gracias, a todos los que nos han seguido, vamos a despedirnos, pidiéndole a Dios, que les bendiga, donde quiera que se encuentre, les amo mucho, les amamos, yo sé que el Padre, también, por ese amor que siente, ha querido, pues abrir ese, ese canal, les amamos mucho, y queremos que, el Dios Todopoderoso, les bendiga, Padre Unipotente, te damos gracias, por esta bella oportunidad, que nos brinda, de compartir como hermanos, gracias por el Padre Jimmy, por ese canal, que está abriendo, para el crecimiento espiritual, de todos aquellos, que quieran, dejarse ayudar, donde quiera que se encuentre, te pido, por los que nos siguen, a través de las redes sociales, por los que colaboran, con los venezolanos, por los pobres, que están sufriendo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, para que seamos todos, capaces de vivir, la fraternidad, el amor, la caridad, para que nos ayudemos, los unos a los otros, mientras vamos camino, a la eternidad, y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres, se salven, y lleguen al conocimiento, de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos, amén, el Señor, esté con ustedes, y la bendición, del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe, para siempre, felicidades a todos, Dios les bendiga, hasta otra oportunidad, gracias Padre.